El deporte olímpico del boxeo en la parte deportiva de igual manera aspira a estar presente en el último selectivo que se cumplirá en el interior de nuestro país el próximo mes de abril. El estratega Diego Veira aspira a tener ya el visto correspondiente por parte de la Secretaría de Recreación y Deportes y poder estar con la delegación aniñense en este desplazamiento hacia Boyacá. Seguimos con este proceso encaminado a Juegos Deportivos Nacionales y preparándonos para el último clasificatorio en el mes de marzo en la ciudad de Tunja Boyacá con la selección mayores masculina y femenina para tener todo el equipo clasificado Juegos Nacionales aunque aún sin contrato pero seguimos trabajando, todavía no se ha hecho convenios para los dineros de preparación pero seguimos dispuestos con el objetivo claro para que nuestros muchachos se mantengan en forma y en la parte competitiva eficientes. Los deportistas en la rama masculina y femenina aspiran a asegurar un número importante de casillas las cuales les permitan disputar las preseas doradas en el máximo cernamen deportivo de nuestro país. Después de que se aprobara por parte de Col Deporte Nacional Juegos Superes de Colegiado en boxeo ha tenido una gran acogida nuestra escuela, tanto la escuela de la Liga de Boxeo de Nariño y la escuela de Paso Deporte y la escuela de la Gobernación donde los muchachos nacidos 2002-2003 tendrán competencia este año en estas justas donde con el Deporte Nacional le hace bastante inversión porque es donde salen los nuevos talentos pugilísticos de Colombia. El Deporte Olímpico del Boxeo es una de las modalidades que aspira a ser protagonista de primer orden en el certamen deportivo que se cumplirá a fines de este calendario en La Heroica.